Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta resultaron heridos en un accidente de tránsito presentado en el barrio Enlandia la noche anterior. Al parecer, los jóvenes chocaron contra un vehículo que se encontraba estacionado en la vía, de quien, por cierto, aseguran los vecinos que huyó del lugar. Las personas heridas fueron llevadas al hospital regional para su valoración médica.